Bueno, seguimos hablando de un Leo Messi que se encuentra en la actualidad de vacaciones en Punes, en las afueras de su ciudad natal de Rosario, a la espera de participar de los partidos que le brindarán homenaje por una parte a Maxi Rodríguez en el coloso Marcelo Bielsa y a Juan Román Riquelme en la bombonera. Luego de su participación en el amistoso contra Australia en China, el astro argentino regresó al país antes de comenzar su nuevo desafío con su nuevo equipo con el Inter Miami. A pesar de las bajas temperaturas típicas del inicio del invierno, el delantero decidió salir a pasear en bicicleta junto a su esposa Antonella Rocuzzo y uno de sus hijos, en concreto Mateo. La imagen se volvió de inmediato en un fenómeno viral de las redes sociales y comenzó a recibir a la vez el cariño de los hinchas a través de las redes sociales, en este caso Instagram y Twitter. Lo llamativo fue que el delantero vistió un outfit con la indumentaria de la selección, lo que reflejó otra muestra de amor por el combinado actualmente campeón del mundo. Un Messi que sigue siendo noticia por su fichaje por el Inter de Miami y es que una leyenda del fútbol mundial como es Wayne Rooney también ha querido dar su opinión al respecto de la llegada del crack argentino a la MLS americana. Y lo hizo en una entrevista con Bain Sports y es que el entrenador del DC United afirmó que toda la liga se verá beneficiada con la presencia del propio Leo Messi. Messi comentó lo siguiente, creo que la MLS ha estado creciendo y la llegada de Messi es una gran noticia. Estoy seguro de que veremos venir a muchos jugadores, creo que todos están emocionados por verlo aquí en la MLS. Así lo explicó en un inicio Wayne Rooney que agregó lo siguiente, no va a ser fácil para él. La liga es difícil y no creo que venga y la rompa de inmediato porque la liga es diferente y no será fácil. Para él, desde mi punto de vista, es el mejor futbolista que ha existido. La base de fanáticos a su alrededor será enorme comercialmente para la liga y estoy seguro de que será enorme. Para la MLS, la llegada de Cristiano Arabia abrió la puerta para Karim Benzema. Con Messi viniendo aquí, lo hará nuevamente y demuestra que la MLS puede competir financieramente. El dinero de Arabia Saudí es enorme pero demuestra que la MLS puede competir con las ligas que están tratando de crecer en el mundo del fútbol. Lo cual es positivo, es una liga donde los jugadores quieren venir a jugar y es otro gran paso. Así lo afirmó el actual entrenador del DC United. También quiso pronunciarse Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, que también hizo el mismo paso que Messi de Europa a la MLS. En su caso, firmó por Los Ángeles. Quiso poner el foco en la diferencia que hay entre el fútbol europeo y el fútbol de la MLS. Fíjese con estas palabras y es mucho más tranquilo. Cuando perdías un partido con el Madrid parecía el fin del mundo. Te crucificaban, te hundías, te ibas a casa y no estabas feliz. Así lo recuerda el galés, que agregó lo siguiente en Estados Unidos. Aceptan un poco mejor la derrota, no hay consecuencias. No te dejan en el banquillo. Pierdes un partido y piensas en el siguiente. Aceptan la derrota mejor y cada victoria la celebran como si fuese una Champions. Yo lo disfruté mucho. Bien, el anuncio del posible debut de Leo Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo en la ciudad de Florida. A pesar de que el equipo se encuentra en la última posición del este en la MLS y ha sufrido una racha de seis derrotas consecutivas, la llegada del astro argentino ha despertado un entusiasmo sin precedentes entre los aficionados. El precio de las entradas para presenciar el partido del 21 de julio contra el Cruz Azul ha alcanzado cifras exorbitantes. Inicialmente, las entradas tenían un valor de alrededor de 40 dólares, a cambio unos 36 euros para el encuentro de la Leeds Cup. Pero tras el fichaje de Messi, su precio se disparó y superó los 500 dólares, unos 455 euros. En la actualidad, ya no quedan boletos por menos de 1.100 dólares. En la plataforma de reventa, Vivit Seats, en otras plataformas como SeatGeek y GameTime, los precios también se han elevado considerablemente. La entrada más barata disponible en SeatGeek se vendía por 1.060 dólares, al cambio 966 euros, mientras que en GameTime los billetes tenían un precio mínimo de 1.030 dólares, que al cambio son 938 euros. El estadio elegido para este encuentro es el DVR PNC Stadium, ubicado en Fort Lauderdale y ha despertado aún más expectación. Con una capacidad original de 19.000 espectadores, el club tiene planeado realizar obras para incrementar la capacidad a 22.000 en las próximas cuatro semanas. Sin embargo, muchas entradas se están revendiendo a precios que superan los 10.000 dólares. Aunque es poco probable que Messi debute antes del 21 de julio, también se ha registrado un notable aumento en los precios de las entradas para el partido del 15 de julio en el campo de San Luis. Las entradas más económicas se están vendiendo por más de 140 dólares, que al cambio son unos 127 euros. En definitiva, todos los partidos del Inter Miami hasta el final de la temporada han experimentado un incremento desmedido en los precios. Por ejemplo, un asiento en el Bank of California Stadium de Los Ángeles para presenciar el encuentro entre Los Ángeles FC y el Inter Miami el próximo 3 de septiembre tiene un costo mínimo de 400 dólares, unos 364 euros. El fenómeno Messi ha llevado a una verdadera locura de precios en las entradas, convirtiendo cada partido en un evento sumamente exclusivo y codiciado. Y seguimos con una anécdota de Leo Messi ya estando de vacaciones el crack de Rosario en su ciudad natal. Leo quiso comer churros y fue la mismísima Antonella Rocuzzo, su esposa, la que llamó a la churrería situada en la calle Gustavo Kochet para hacer un pedido a los empleados. Las llamadas de Antonella no eran contestadas, ya que desde el establecimiento se manejan únicamente por WhatsApp, lo comentaba así. Lo que yo hago siempre es registrar el número y después escribirle, así que lo contacté. Me pidió tres docenas de churros y los mandamos para Kentucky. La encargada del local comentó así. La experiencia del repartidor. El cadete tardó casi 45 minutos en volver. Estaba casi temblando y llorando porque no podía creer lo que había pasado. Nos dijo que Antonella fue quien lo atendió. Que Mateo lo abrazó y Leo lo saludó desde el fondo de la casa. No pudo tomarse una foto pero se llevó ese recuerdo. Así lo contó. Bueno, seguimos con la actualidad del fútbol y vamos a empezar con unas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, sobre el frustrado fichaje de Leo Messi que no habrán gustado nada al crack argentino ni tampoco en Barcelona. Porque, en cierto modo, ha quitado trascendencia al hecho de que Messi se haya ido a jugar a otra liga. Ojo a las palabras, ¿qué le vamos a hacer? Messi no es imprescindible. Pero a la misma vez que decía esto de Leo Messi, también se quiso pronunciar sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Y esta vez se le vio más entusiasmado. Ojo a sus palabras, ojalá venga. Lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse el Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima el PSG del límite salarial, que está muy por encima, es uno de los jugadores que debería salir. Así lo dijo un Javier Tebas que semanas atrás se mostró bastante inflexible con la posible y frustrada al final llegada del crack argentino a Camp Nou. Pero Messi ya mira al futuro con la vista puesta en su próximo destino. En este caso en el Inter Miami de la MLS se está hablando que Sergio Busquets está muy cerca de firmar por el equipo de Florida. Que Jordi Alba está en conversaciones y se había hablado también días atrás de la posibilidad de ver de nuevo juntos a Luis Suárez y Leo Messi. Grandísimos amigos en Barcelona y que conservan actualmente dicha amistad. Luis Suárez ya salió al paso en esos mismos días comentando que era imposible verlo en el Inter Miami. El Inter Miami actualmente tiene contrato hasta finales de 2024 con el equipo brasileño de Gremio. Pero ojo a las últimas informaciones que salen relacionadas al delantero uruguayo. Y es que el Charrua podría haber comunicado a la directiva de su equipo que se retira. Así lo aseguran desde GCH Esportes. Y es que según esta información el delantero habría dicho basta después de estar jugando estos últimos tiempos con muchos dolores en su rodilla. Recordemos que tiene actualmente 36 años. Ahora ambas partes tanto el club como el jugador deberán reunirse para tomar una decisión en conjunto. Una auténtica lástima porque los números de Suárez en Brasil son notables con 14 goles anotados. Veremos si se confirma la noticia pero por ahora en Inter Miami no dejan de tener los dos ojos puestos. El mercado de fichajes para rodear a Messi de grandes jugadores. Y ojo a las palabras en relación a esto de uno de los propietarios del equipo de Jorge Mas. Comentó lo siguiente. Nos hemos estado preparando para la llegada de Messi en 2023. Y dejamos una enorme cantidad de flexibilidad en las cuentas. Haremos más fichajes este verano. Más de los que la gente espera. No tenemos que revolucionar la plantilla pero puedo decir que haremos potencialmente entre 3 y 5 fichajes. Así lo anunció en una entrevista publicada este lunes en el diario Miami Herald. Seguimos con varias noticias de Leo Messi que recordemos está de vacaciones pero no por ello. Se va a librar de dos partidos antes de su llegada al Inter de Miami. Y es que este próximo día 24 sábado se va a celebrar la despedida de su ex compañero en la selección argentina Maxi Rodríguez. Este partido homenaje se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Newells. Y contará con la participación de otras leyendas del fútbol argentino como son Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni o Tata Martino. Messi también participará en la despedida de otro ilustre. En este caso hablamos de Juan Román Riquelme nueve años después de su retirada. Este partido homenaje se disputará en la bombonera y va a enfrentar a Boca con la selección argentina. Todo esto antes de empezar su nueva andadura en la MLS americana de la mano del Inter Miami. Y es que según Fabrizio Romano, periodista especializado de mercado de fichajes, una auténtica eminencia que raramente se equivoca, un ex compañero y amigo de la pulga, Sergio Busquets, se podría convertir muy pronto en futbolista del Inter Miami. Y es que según el periodista solo quedan algunos detalles para que Busquets firme con el equipo de Florida. Incluso no se descarta que viaje a Estados Unidos para cerrar dicho acuerdo. Otro que se encuentra en negociaciones con el equipo de Miami es Jordi Alba. El lateral izquierdo aún del FC Barcelona se estima que se tomará ahora unos días de vacaciones después de su participación en la Liga de las Naciones, donde fue campeón con España para llegar a un acuerdo. Este podría demorarse incluso hasta el próximo mes de julio. Por tanto, de nuevo podrían jugar juntos tres grandes amigos como son Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets.